Quiero recordarte y no puedo olvidar lo que en poco tiempo puedo conservar de nuestro amor, noches de esperanza, días de placer miedo de algún día poderte perder sin más razón Volar sobre tu piel, andar entre tus sueños acariciarte juntos a amanecer Buscarte junto a mí, correr entre las calles tras de ti sin saber cómo descuidí un instante y sin quererte perdí La melancolía hoy me hace brotar lágrimas de sangre pues mi corazón se echó a llorar Brotar Dr. Boa Volar sobre tu piel, andar entre tus sueños, acariciarte juntos, amanecer Buscarte junto a mi, correr entre las calles tras de ti, sin saber como descuide un instante, sin quererte perdí Volar sobre tu piel, andar entre tus sueños, acariciarte juntos, amanecer Buscarte junto a mi, correr entre las calles tras de ti, sin saber como, sin saber como te perdí Buscarte junto a mi, correr entre las calles tras de ti. Buscarte junto a mi, correr entre tus sueños, acariciarte juntos, amanecer Buscarte junto a mi, correr entre las calles tras de ti y stratos chinos y acariciarte. Gracias.